Mi nombre es Elkin Cerna, tengo 29 años, nací en el municipio de Urraba, al suroeste antioqueño, llevo 12 años corriendo. Empecé aquí en el municipio de Guarne, con el que era en ese tiempo entrenador Marcelo, que ahorita es gerente de acá, el índel de Guarne. Empecé en la vereda Mejía, que era donde yo estaba estudiando, desde ahí en intercolegiados. Empecé como un atleta convencional, pues quiero decir que no corría paralímpico, sino convencional, acá en Antioquia. Y a nivel nacional, representé a Antioquia hasta el 2004 más o menos, que desde ahí en adelante fue que empecé a correr como atleta paralímpico. Ahí es donde ya tengo mis logros más grandes, que son las dos medallas olímpicas en Beijing y en Londres. Ya he pasado por dos mundiales y campeón panamericano. Bueno, mi primera carrera nacional fue en Medellín, un campeonato nacional juvenil, donde quedé tercero. Ahí me di cuenta que tenía muchas condiciones, porque a pesar de llevar un año entrenando, pude hacer medalla de bronce para Antioquia. Y bueno, esto para mí fue grande, por lo que fue contra los mejores del país. De ahí en adelante hice marca hacia Juegos Panamericanos en Río Janeiro, donde obtuve una medalla de plata. Y hice marca para ir a Juegos Olímpicos en Beijing, que ya con 23 años fue que logré una medalla olímpica para Colombia, de plata, en la prueba de maratón. Y eso pues claro que también fue una sorpresa no solo para mí, sino para el país, porque casi nadie conocía a mí en ese momento. Bueno, la limitación mía es visual, veo un 10%, me permite trotar por mis propios medios en la calle o en la pista, pues casi todo el tiempo lo hago acompañado. Bueno, pues al principio había algo de discriminación y ahora pienso que por mis logros tan grandes que he tenido para Colombia con dos medallas olímpicas, pues mucha gente ya no me ve así, sino como antes admiración por lo que he hecho, lo que he demostrado con una visión he logrado todo eso. Entonces, no, pues el sistema de gobierno y todos me han acogido muy bien, entonces por ahora muy bien. Bueno, es una mala la cicatrización. Yo no nací en un hospital, nací en el campo, en Urrao. Entonces, tenía un virus, mi mamá tenía un virus en el vientre, pues es lo que me dicen los médicos. Y ya cuando nací, mis ojos quedó más separados de la mácula, de la córnea. Entonces, no hay medio médico ni científico para curarlo y por lo tanto, pues sigo como estoy. No es una enfermedad que me va a dejar ciego. Nunca he sentido dolores, nunca he sentido nada que me afecte a mí físicamente. Entonces, no, pues yo convivo con ella y antes para mí ha sido una bendición haber tenido esta visión así, porque dentro de un sistema, un sistema paralímpico por el cual puedo representar a Colombia, a través de mis condiciones físicas también. Entonces, una cosa pues me alivia a la otra y me da demasiadas cosas también. Todos queremos ser independientes. Por ejemplo, la persona que está en silla de ruedas quiere que andar libre por el mundo y que nadie le diga nada. Pero muchas veces usted se encuentra a un obstáculo y ahí tiene que alguien ayudarte. Eso genera que a uno como que le dé rabia, como que no aceptar esas cosas. Lo mismo el invidente, que no poder ir a un centro comercial y desenvolverse bien, sino que voy para tal sitio que el vigilante me acompañe. Eso es muy duro y pues no, yo les digo que no sientan temor, que la vida hay que enfrentarla antes con energía positiva, que así tenga unas dificultades. Entonces, pues el mundo nos hizo así y hay que aceptar las cosas en un medio positivo. El mayor logro ha sido, como te dije, las dos mallas olímpicas. No solo para mí, sino para un país que necesitaba triunfos de un sistema, como le dicen de aquí las personas que no conocen bien, los discapacitados. Se le dice eso, pues los deportistas paralímpicos. Y eso hace que el Estado y todos los medios reconozcan a los deportistas paralímpicos como deportistas convencionales. Cuando salgo a la pista, pues salgo con esa energía siempre de ir a ganar, de vencer, porque siempre estoy entre los tres primeros. Entonces, claro, pues la motivación mía siempre va a ser nunca ir más atrás, sino antes ir más adelante. Entonces, pienso que ese logro no es solo mío, sino que es para todas las personas que tienen alguna clase de limitación, que ellos también pueden ser deportistas y esos logros que van a tener van a ser significativos para toda la sociedad. Gracias por ver el video.